Ay caray caray, que bonita es mi tierra, que bonita, que linda es Ay caray caray, que bonita es mi tierra, que bonita, que linda es Hizo Dios un sarape bordado con sol, y del cielo un sombrero de charro murió Luego formó las escuelas con luna y estrella, y así a mi tierra vistió Ay caray caray, que bonita es mi tierra, que bonita, que linda es No, no hay parte hoy que pueda igualar el color de mi tierra, su cielo y su mar Dios te formó para ser el orgullo del mundo, te dio bendiciones sin paz Ay caray caray, que bonita es mi tierra, que bonita, que linda es Y expresa que bonita es mi tierra, que bonita es mi tierra, su cielo y su fuego No hay parte hoy que pueda igualar el sonido de mi tierra Gracias.